La construcción de túneles ha tenido una evolución clara con la aplicación de distintos métodos de excavación que permiten satisfacer la necesidad de nuevas y más complejas infraestructuras y la demanda de soluciones de ejecución eficaces y más seguras, lo que ha llevado al desarrollo y consolidación de la excavación mecanizada con tuneladoras. Los escudos EPB, que incorporan el sistema de montaje de dobelas, se muestran actualmente como el método más adecuado para la ejecución de túneles en terrenos blandos, inestables o con presencia de agua, siendo aún mayores sus ventajas cuando los túneles se ejecutan en zonas urbanas o bajo estructuras importantes, ya que mantienen las condiciones originales del terreno y por tanto limitan la deformación del frente de avance. En el plan de ampliación de la red de Metro de Madrid 2003-2007 destaca la utilización de 10 tuneladoras de presión equilibrada de tierras en la excavación de alrededor del 80% de los casi 60 kilómetros de túneles que se construyen. La naturaleza arenosa y tosquiza del subsuelo de Madrid hace que estas tuneladoras sean las más adecuadas para su perforación y su empleo garantiza los mayores índices de seguridad y de rendimiento con avance de entre 15 y 30 metros por día y resultado excelente en rectas y curvas con radios no menores de 300 metros, aunque pueden llegar a mínimos de 250. De las 10 tuneladoras utilizadas, 3 son de nueva fabricación, 6 han trabajado ya en planes anteriores de ampliación de la red de Metro y una procede de una obra externa. 8 de las tuneladoras tienen 9,40 metros de diámetro de excavación que corresponden a un túnel de vía doble de 8,43 metros de diámetro interior. Una tiene 8,70 metros de diámetro, algo menos de 8 metros de diámetro de túnel de vía doble construido. Y por último, se ha empleado una tuneladora de 7,40 metros de diámetro para la construcción de un doble túnel de vía única, con algo más de 6,5 metros de diámetro interior. Estas máquinas se han empleado en la prolongación de las líneas 1 y 4 desde Plaza Castilla y Parque de Santa María hasta Pinar de Chamartín. En la prolongación de la línea 1 desde Congosto al Ensanche de Vallecas. En la prolongación de la línea 3 de Legazpi a Villaverde Alto. En la prolongación de la línea 5 de Canillejas a la Alameda de Osuna. En la prolongación de la línea 11 de Pan Bendito al Pau de Carabanchel. Y en la construcción de las nuevas líneas de Metro Este hasta Coslada y San Fernando de Henares. Y Metro Norte hasta Alcobendas y San Sebastián de los Reyes. Su utilización ha hecho posible disminuir los plazos de ejecución, manteniendo la seguridad como prioridad en el proceso constructivo frente a cualquier otra consideración. Entre las distintas tuneladoras de presión equilibrada de tierras empleadas, podemos considerar como característica la empleada en el tramo 1B de Metro Norte, en la que cabe distinguir los siguientes elementos. Una rueda equipada con diferentes herramientas de corte destinada a arrancar el terreno. La cámara de presión de tierras, fundamental para trabajar en EPB. Hace 20 años esta cámara no existía, por lo que los trabajos con tuneladoras eran mucho más complejos, los cilindros de propulsión que transmiten el empuje necesario para el avance, el tornillo sin fin para la extracción controlada del material excavado, un erector de dobelas giratorio encargado de la colocación de las mismas, un sistema para la extracción de escombro y el backup necesario para la carga de dobelas y extracción del material. Todos los elementos necesarios para el accionamiento de la rueda de corte y empuje del escudo, se emplazan dentro de una estructura laminar llamada escudo principal. La excavación comienza con el giro de la rueda de corte, que es accionada por medio de 14 motorreductores hidráulicos y empujada por los cilindros de propulsión. La rueda corta el terreno, pasando el material excavado a una cámara de presión de tierras, donde esta es amasada mediante cinco barras batidoras alojadas en la cara posterior de la rueda y mezclada, si se precisa, con agua o espuma. La extracción del material de la cámara de tierras se efectúa mediante el tornillo sin fin. El escombro es conducido hasta una compuerta regulable hidráulicamente, por donde sale el material hacia la cinta transportadora. Una vez excavada la distancia precisa, se inicia la fase de colocación del anillo de dobelas, que se conforma en la cola del escudo y sirve de contrasoporte para posibilitar su avance. La colocación de las dobelas se efectúa mediante un erector giratorio que las recibe una a una y va situándolas en su posición, a medida que los cilindros de propulsión se retraen hasta formar un anillo completo. Una vez colocado cada anillo, la tuneladora comienza un nuevo ciclo de avance. Para el empuje se utilizan cilindros hidráulicos agrupados en parejas que transmiten contra las dobelas la fuerza necesaria para la excavación y el arrastre de los remolques principales, y de todo el sistema de backup. Las cintas transportadoras son las encargadas de llevar el material extraído de la perforación hasta un tren de vagonetas conducido sobre vía hasta el exterior, o hacia otra cinta transportadora que discurre suspendida del túnel ya terminado, hasta el pozo de trabajo. La constante y cada día más eficaz utilización de tuneladoras en la construcción de numerosas infraestructuras confirman al escudo de presión como uno de los sistemas más efectivos y rentables en la excavación de túneles de metro.